Buenos días, de Antonio Machado, yo voy soñando caminos. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientes encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero, a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda, mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece, y el camino se cerpea y debilmente blanquea. Se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a palañir. Aguda espina dorada. ¿Quién te pudiera sentir en el corazón clavada? ¿Quién te pide? ¿Quién te pide? ¿Quién te pide? Gracias por ver el video.